¿Qué es la vida cuando la muerte ha premiado? El sufrimiento triunfa sobre la raza humana ¿Qué es la esclavitud del ser negro? Su padre nunca sobró De la nube en su haja Separación humana Braña azul nuestro petiré La vida cuando la muerte ha venido Lejos hay otro La vida cuando la muerte ha venido Otro es el fin La demencia Fabilidad de los santibles Félices, cumplidos y dos agonizantes Félices, cumplidos y dos agonizantes Al suelo, desilusión Fracasos de DJ Al suelo, desilusión Fracasos de DJ Al suelo, desilusión ¡Gracias! Gracias por ver el video.